El dirigente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, afirma que el partido es el único que está llevando a cabo las convocatorias de los actores políticos a participar en las contiendas electorales, donde el candidato por parte del tricolor aún no se encuentra definido. Emitimos la convocatoria para 88 municipios de usos y costumbres y con esto sentamos ya la agenda de los procesos internos y por supuesto que de los que faltan estamos dando el seguimiento correspondiente para que en un segundo paquete y en un tercer paquete puedan estar saliendo las convocatorias de los municipios que aún faltan, pero siempre de acuerdo a lo que marca el propio código de la materia en el estado de Puebla. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.